Pero hacerlo Señor de verdad de nuestras vidas, no dudar de nuestro llamamiento, ahora si soy un llamado de Dios Esto se lo digo a los pastores que me están escuchando por la radio Dicen, ay Dios me llamó, Dios me mandó Y después que ven que la obra no crece, dicen, ay me habré equivocado el llamamiento o se equivocó Dios o me equivoqué yo Nadie se ha equivocado, el que se equivocó es usted Dios nos ha llamado a todos, no solamente a uno ¿Cómo dice la palabra? Muchos son los llamados y pocos los escogidos Y yo diría, pocos son los que escogen el llamado de Dios La llamada ha sido para todos Ah no, es que el hermano habla bonito y solamente él puede predicar Lean la Biblia dicen Y todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo dice, ir y hacer discípulos Esa es la gran comisión No es que de hacer discípulos le toca nomás al pastor, pues ahí le dan los diezmos y las ofrendas Sinvergüenzas hermanos ¿En quién ha creído usted? ¿Ha creído en un Señor diferente al que yo he creído? ¿O es el mismo Señor en el que hemos creído? Entonces, ¿por qué no hacemos discípulos? ¿Por qué no traemos otros a los pies del Señor? La palabra nos está diciendo que el Señor no retarda su venida como algunos creen que se ha tardado Sino que él es paciente para que nadie perezca Sino que todos procedamos al arrepentimiento Pero recuerden en el verso 11 lo que dice el Señor Pues, puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cuáles estas cosas? Todas estas cosas Pastor, y mi laptop también se va a desaparecer También el Facebook va a desaparecer hermano ¿Y será ahí también mi camioneta nueva, pastor, que estoy pagando? También hermano Y la casa que me está costando 150 mil dólares, pastor También hermano, se va a encontrar Y el negocio por el que tanto trabajo, pastora También se va a ir Pues, que todas estas cosas han de ser desechas Dice el Señor con un gran signo de exclamación Dice, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sabe lo que significa santa? Apartado del mal Apartado del mal significa que vas a reservar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tus oídos, tu lengua, tus uñas, tus pies De no tocar el mal, de no buscar el mal Cuando usted está viajando en el internet Busque la palabra de Dios No esté buscando chismear, no esté buscando pornografía Busque algo diferente Cuando usted abra sus oídos Ábralos a cosas buenas Si alguien te viene a hablar cosas Chismes de otros Dice, ¿Sabes qué, mi hermano? Yo no soy basurero Yo no voy a abrir mi mente Ni mi corazón Para escuchar tonterías Estamos aquí ¿Cuánto le lavan al Señor? Ni un aplauso para el Señor esta tarde Gloria a Dios Es que no le gusta Cuando se le habla estas palabras al Señor Cuando se habla estas palabras al Señor No a muchos le gusta, hermano Ahora miren Dice el Señor Que debemos de vivir piadosamente ¿Qué significa piadosamente, pastor? Con temor Tenga temor hasta de lo que va a pensar Porque no necesita No necesita haber hecho las cosas Para ya haber pecado El Señor dice Que con solo haber guardado Un sentimiento de coraje Contra la persona Ya lo suicidó Ya lo asesinó No necesita ir al acto De asesinar a la persona Porque todo lo que sale de tu corazón Todo lo que sale de tu corazón Es lo que te contamina Cuide su corazón Cuide de lo que usted va a pensar Cuide de lo que va a hacer ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Ahora escucha Volvemos al tema No me quiero salir del tema No todo el que me dice Señor, Señor Es el que va a entrar al reino de los cielos Sino el que hace la voluntad del Padre La voluntad de Dios es que tengamos vida eterna Esa es la voluntad de Dios Dios no quiere mandar a nadie Lejos de la presencia de Él Él quiere que todos tengamos vida eterna Y la única forma de tener vida eterna Es reconocer a Jesucristo Como el Santo que nos da la santidad Reconocer a Él Como nuestro Señor De nuestra vida Señor de nuestra vida Señor de nuestros hijos Señor de nuestra casa Señor de nuestros carros Señor de todo Señor de sus finanzas Señor de esta iglesia Gloria a Dios por esos dos valientes Que dicen amén El Señor de esta casa Aquí no es más grande Ni el pastor Ni la pastora Ni los juguieres Ni los diáconos Aquí el único más grande Se llama Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret Amén Ahora quiero terminar Diciéndote lo siguiente hermano No te avergüences del Evangelio No te avergüences De lo que has creído De lo que acaba de recibir Porque muchos de ustedes Acaban de recibir al Señor Jesucristo Pero eso no los hace Menos que nadie Todos somos iguales Aquí hermano Algunos tenemos más Somos más viejos en el Evangelio Y tenemos más mañas Que tú Porque el cristiano es mañoso El cristiano no peca hermano El cristiano no peca El cristiano ya sabe Que lo que está haciendo Está mal El que peca Es el que no sabe Que lo que está haciendo El cristiano Lo que pasa Es que se vuelve mañoso Sabiendo hacer el bien No lo hacemos Sabiendo que tenemos Que evangelizar No evangelizamos Sabiendo que tenemos Que dar nuestro diezmo No lo apartamos Sabiendo que tenemos Que amar al hermano Nos cae mal La hermana que está allá atrás Sabiendo que el Señor Dice que nos sujetemos A nuestros esposos No nos gusta mano Y que el marido Debe amar a su esposa No la hace tampoco Ya voy a terminar hermano Se me olvidó decirles Que se pusieran cascos Y corazas hermano Porque Está lloviendo verdad Está lloviendo Y todavía pensamos Que vamos a entrar Al reino de los cielos Hermano Decía un hermano Que ya Por su misma boca Terminó Donde quería terminar Dijo Hasta que el Señor Me lleve Dijo A lo profundo No voy a arrepentirme Pero antes de que Andaba bien entrado Así tenía eso Que antes de que Según el Señor Lo había tocado Lo había transformado Antes de que cayera De la fe De la gracia Decía Arrepiéntense Pecadores Y a los días Era él El que necesitaba Arrepentirse Después lo metieron Al bote Y lo mandaron Para El Salvador Por andar de Es que somos Mañosos Es que el cristiano No peca Sabe lo que significa Pecado La pastora que está aquí Sabe lo que significa Pecado Verdad pastora Que dice Errar en el blanco La mejor idea De errar en el blanco Es un arquero Que apunta Su flecha Y dispara al blanco Y no le pega Es tratar de hacer Lo que pensamos En nuestra mente Que estamos haciendo Lo correcto Pero estamos incorrectos Eso lo hacíamos Cuando andábamos En la religión tradicional Pensábamos que cargando Esos bultos En nuestro lomo Creíamos que estábamos Haciendo lo correcto Y queríamos acercarnos A Dios Pero estábamos bien lejos Hermanos ¡Suscríbete al canal!